Buenas noches, tardes o madrugadas sobrinitos, espero esto sea de su agrado, pero antes de comenzar trataré de dar un nuevo viso. Algunos de mis videos que he grabado me han, no bloqueado, pero si me han restringido algunas entradas y salidas. Esto es porque se menciona muchísimas cosas sobre alguna palabra o alguna forma de descarga que no es legal para YouTube. Entonces trataré de modular el tipo y trataré de más que nada de intercambiar palabras y espero que ustedes las entiendan en la forma de que nos entendamos absolutamente todos. Pues bueno, esta vez nos toca liberar, así es, liberar una PSP FAT Modelo 1000 y las herramientas que necesitaremos una micro SD y el adaptador. Su versión ahorita vamos a ver a continuación, pero es una FAT muy, muy antigüita. Si se fijan, para ver la versión llevamos información del sistema y esta vez nos toca la versión 6.61. Uno, solamente es, puedes hacer la liberación con 6.61 FAT Slim, más bien 1000, 2000 y 3000. Espero sea de su agrado y esta vez vamos a comenzar. No sin antes, por favor, que se suscriban y den las notificaciones, mis queridos sobrinos. Esperemos que esta vez YouTube no nos decomice la mercancía. Comenzamos. Pues bueno, lo primerito que tenemos que hacer es encender nuestra PSP, ya sea Slim, FAT o modelos 1000, 2000 o 3000. Insertamos nuestra memoria dentro de nuestro adaptador Pro Duo para hacerle un formateo. Antes que nada, primero tenemos que formatear nuestra memoria. Fíjense bien de qué lado puede ir porque me he llevado bastantes memorias, en este caso adaptadores los he roto por meterlos más. Por automático nos detecta nuestra PC y vamos a ir en el apartado de, en este caso es ajustes del sistema. No, vamos a bajar, a bajar, a bajar, ajuste del sistema, bajamos más, casi, casi, casi hasta abajo. Para recordarles que estamos en la versión 6.61. Vamos a subir para formatear nuestra memoria stick. Nos pide que si la queremos formatear, le ponemos obviamente que sí, para que se crean las carpetas que llevan dentro nuestra memoria. Una vez dado esto, salimos, salimos, apagamos, la retiramos, inmediatamente nos la vamos a llevar a la PC. Esto es muy sencillo, primero, primer paso, tener nuestra memoria, nuestro adaptador y formatearla. La sacamos y la vamos a meter esta vez al CPU. Regresamos. En la descripción les dejo los paquetes que se tienen que bajar. En este caso, si se están fijando, es ese paquete, ya está en la descripción. Lo vamos a descomprimir, en este caso lo voy a descomprimir en mi escritorio. En el escritorio, que es lo que vamos a hacer, solamente lo arrastro a mi escritorio y se descomprime. Ustedes tienen otra técnica, pueden utilizarla. Nos deja esta carpetita y el que está comprimido lo dejo abajo. Vamos a entrar, le damos doble clic y tenemos dos carpetas comprimidas. El 6.61 Pro C2 y el Infinity. No vamos a poner atención al Infinity. Simplemente vamos otra vez a descomprimir el C61 Pro y los vamos a descomprimir ahí mismo. Absolutamente ahí mismo, no vamos a mover otra cosa. Después voy a eliminar, porque ya no voy a utilizar el C61 Pro y el Infinity lo puedo dejar ahí. Actualizo, inmediatamente lo pongo en la parte derecha de mi pantalla para organizar. Cierro la ventana del compresor y inmediatamente me voy a mi memoria. Mi memoria obviamente ya estaba formateada y me aparecerán estas carpetas que por default, cuando tú la metes a tu PCP y le das formatear, aparecen estas. Voy a tomar las dos carpetas que descomprimí del archivo que les mencioné. Solamente las voy a copiar y las voy a pegar en la raíz de mi micro USB. Obviamente me va a decir que si las quiero reemplazar por default y por delay, las voy a reemplazar. ¿Por qué? Porque no tengo nada, mi memoria está virgen, está completamente virgen. Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos afuera. Vamos a checar nuestra PCP. Una vez tengamos ya insertada nuestra memoria, correctamente, porque luego la cajeteamos, la cagamos y la batimos. La ponemos en nuestro adaptador, la insertamos viendo hacia nosotros e inmediatamente la prendemos. Yo la apagué creo en este caso y por default me va a dar, ah no, yo nada más la retiré y por default le tengo que poner unos botones. Eso a ustedes no les va a pasar. La enciendo y me marca obviamente el logotipo. Entro y lo único que tengo que hacer es irme donde dice juegos y ubicarme en la memoria stick. Le aprieto X y nos crean dos carpetas, 661 Pro C y Update. Primero, ¿qué es lo que tenemos que checar? Que nuestra pila esté al 100%, no lo vayas a hacer si tiene 50. Abrimos la carpeta Update, que es la segunda. Nos va a mandar el logo de PSP Portable, PlayStation Portable, que significa PSP. Que nos va a abrir esta imagen que a continuación y es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que, para, en este caso para que corre el Launch, el SFW le vamos a apretar X. Después nos va a volver a decir para que lo corra, volver a apretar X y solito lo va a hacer. A ustedes les puede dar otro pantallazo. A mí no me da otro pantallazo porque digamos que es una FAT. Esto fue lo que hice y esto fue lo que pasó. Ahora vamos a checar que ya tenemos nuestro Update y después el 661 para que corra la liberación. ¿Por qué? Para que ustedes lo chequen en el menú de ajustes y vean que es tan fácil liberarla. Solamente es para la 6.61. No te atrevas a hacerlo si no tienes la versión 6.61. Para checar lo que sí resultó, vamos a ajustes de sistema. Y en sistema nos vamos a información del sistema. Bajamos y si se fijan tenemos 6.61 Pro C y tengo yo el logotipo de infinito. Pero no, solamente les va a dar 6.61 Pro C. Ahora, ¿cómo le metemos unos juegos? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a sacarla y los veo en la computadora. Ya estando aquí en la computadora, bueno, lo único que tengo que hacer es voy a abrir mi memoria que traje de mi PCP. Le doy doble clic y ¿qué es lo que voy a crear? Bueno, voy a crear una carpeta que se llama ISO con mayúsculas ISO en la raíz. Porque ahí dentro van todos los juegos de la PSP terminar en formato ISO. ¿Sale? Dos carpetas súper importantes son PSP e ISO. Abrimos la carpeta ISO, la pongo a la izquierda para que tenga chancecito de moverme. Y yo previamente ya había bajado un juego para correrlo. Lo copio y lo pego en la carpeta que acabamos de crear que se llamaba ISO. En lo que ustedes están descargando vamos a checar otras situaciones. Les voy a dejar en la cajita de descripción una liga, un acompañamiento o un agárrame que ahí voy. Para que ustedes puedan también bajar lo que yo puse aquí. Ahora, tenemos dos carpetas, la PSP y la ISO. La PSP tiene dentro otras dos carpetas. La más importante de la carpeta que está dentro de PSP es la Games. Aquí ustedes pueden poner emula y también pueden poner juegos de PS1, o sea PSX, Playstation 1. Yo voy a poner un emo muy conocido de la NIN para que nosotros podamos hacer la prueba. Lo que voy a hacer es copiar y lo voy a pegar en la carpeta Game que está dentro de la carpeta PSP. En lo que va terminando de pasar el juego de arriba también es inmediato porque son archivos muy cortos, muy pequeños los juegos de Nintendo, de NES. Les comentaba que yo les voy a dejar en el link de la descripción una página donde ustedes pueden ir y pueden bajar y pueden conseguir en formato ISO los juegos que ustedes quieran bajar. Y también en la cajita de descripción les voy a dejar el link de las herramientas que ustedes necesitan que están viendo en este video. Como les comentaba, no puedo hacer tanto bla 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 porque me van a decir a ver dónde vas cabrón. Entonces esa es la situación por lo cual trato de entender y trato de hablarlo más enfático o enfatizar más las palabras para que podamos entendernos. Una vez ya terminado que pasen todos los juegos o todas las carpetas, en este caso acuérdate ISO es especial para PSP. Y dentro de la PSP hay dentro de esa carpeta hay una carpeta llamada Games, ahí es donde van los EMU y los juegos de PSX. Ok, una vez terminado esto nos vamos a ver si realmente se pasaron lo que nosotros hicimos en la computadora. Tengo mi carpeta ISO, perfecto. Y solamente vamos a la PSP ahora. Insertamos nuestra memoria, la ponemos correctamente dentro del adaptador Pro Duo, que aquí en la Ciudad de México están alrededor de 40 pesos. Al principio se dispararon fuertísimo, fuertísimo cuando recién salieron. La pinchamos bien, o sea la ponemos perfectamente y como verán la reconoce en su facto. Le picamos la X, en este caso corremos nuestra memoria y si se fijan están las dos que les dije y les comenté. Corremos la primera y bueno, creo que fue un error subirle el volumen, pero sí se ve, sí se alcanza a ver muy bien. Tenemos nuestro, en este caso nuestro EMU de Nintendo que se hace llamar NesterJ. Vamos a buscar ahora las Rooms. Las Rooms están dentro del NES. Buscamos la Rooms y solito nos van a aparecer absolutamente todas las carpetas o todas las terminaciones, punto, no es que yo seleccione para este emulador. Lo corre perfectamente, no tengo ninguna situación. Vamos a correr tantito. Modo Historia, en este caso escogí las Tortugas Ninja Tournament Fighter para Nintendo. Hay para versión Super Nintendo en SNES o SNES o Super NES. Y bueno, no, las gráficas dejan mucho que decir, pero realmente regresar a esa época antaña de los noventas cuando yo tenía una Nintendo es increíble. Si se fijan no tiene ninguna situación. Vamos a probar el siguiente. Aquí va a pasar algo que les quiero decir que es importante. Vamos a reiniciar, o en este caso se me va a reiniciar la consola. A propósito, para que después les comente algo bien importante. Cada vez que ustedes se les saquen la pila, se les acabe la pila o vuelva a aparecer el logotipo de Sony. Ustedes tienen que correr el programa fast. O se hace para que se vuelva a liberar. Porque al principio, cuando salimos, vieron ustedes los dos videojuegos que colocamos. Ahorita no me va a aparecer. ¿Por qué? Porque digamos, se desliberó, digámoslo así. La única circunstancia y la solución, porque también hay un modo Infinity que infinitamente ya no lo vas a volver a hacer. Solamente la única situación es que vas a volver a correr el programa. Y también puede llegar a ser molesto para muchos, porque cada vez que quieras jugar un juego lo vas a tener que correr. Si se fijan, aquí no tenemos el de King Kong. Tenemos que escoger el Fast Recovery. ¿Para qué? Para que se vuelva a liberar nuestra consola portátil. Le damos X y solito no tienes que hacer absolutamente nada. Solito por default y por automático te lo va a dar. Ahora sí, una vez que ya realizamos la liberación, tocando el Fast Recovery, vamos a entrar donde estaban y ya vuelve a aparecer nuestro amigo King Kong. Le damos X para comenzar y por solito y por default y no por otras circunstancias. Es el modo más fácil de liberar una 6.61. No .60, no lo hagas si tienes una .60, porque se te puede quedar como un tabique. Le dicen que se te puede quedar briqueada. Briqueada es la forma de que se te puede quedar como un pisapapeles. Jalando el juego al 100, no hay ningún problema. Yo lo voy a seguir. No tengo ningún problema en correrlo. Y en sí es bastante fácil hacer esta liberación para nuestros PCP 1000, 2000 y 3000 a partir del 6.61. Yo te dejo las herramientas en la caja de descripción. Te dejo, posiblemente voy a subir muchos emus y muchos puntos ISO para que podamos correr nuestros juegos en nuestra PCP. Espero que haya sido de su agrado y por favor déjenme comentarios si les gustó el video. Déjenme algún comentario, dedito arriba por favor. Y esperemos que el amo del YouTube no nos pongan trabas para que llegue a mucho de esto. Yo sé que estos videos son ya muy cantados. Pero bueno sobrinos, yo soy el Tío War y agradezco que ustedes hayan pasado a ver este canal. Muy pronto subiré videos de chácharas. Muchas gracias, suscríbanse y hasta la próxima. Hasta luego.